Han votado sí el 82,08%, han votado no el 11,77%, han votado sí el 98,56%, han votado no el 1,21%, finalizada la votación del punto cuarto, han votado sí el 81,06%, no el 18,88%, finalizada la votación del punto quinto del orden del día, han votado sí el 80,45%, han votado no el 1,16%, una vez finalizada la votación del punto octavo del orden del día, los resultados son los siguientes, han votado sí el 87,98%, no el 11,68%, finalizada la votación, han votado sí el 87,53%, han votado no el 11,76%, han votado sí el 81,80%, repito, temporada exitosa, posiblemente la más exitosa de mi mandato, dada las circunstancias vividas, teniendo en cuenta que tuvimos que lidiar con una pandemia, seguimos haciéndolo y estuvimos hasta tres meses sin fútbol. Es un orgullo poder decir que en mis siete años de mandato los logros son contundentes, siete superávit, cuatro títulos, doce finales, siete de siete en clasificaciones europeas, un estadio en proceso de reforma integral, una ciudad deportiva en proceso también de reforma integral, trabajo, constancia y realidades, muchas realidades. De todos nuestros empleados me siento profundamente orgulloso porque en la cura demostraron una enorme profesionalidad y sobre todo un encomiable compromiso con su club. Gracias a todos por confiar en mí. Me siento orgulloso también de la primera plantilla, de nuestros jugadores cedidos y del cuerpo técnico por su generosidad, porque aceptaron una rebaja salarial importantísima, el gesto de nuestra primera plantilla fue clave para estabilizar económicamente a nuestra entidad en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Gestionamos de forma diaria la atención al primer equipo, no solo en el aspecto físico, sino transmitiendo tranquilidad a los jugadores a sus familias, muchos de ellos extranjeros. Y finalmente diseñamos y aplicamos una política de devolución de abono de la temporada 19-20 por los partidos que no se pudieron disfrutar. Tenemos ya un protocolo diseñado a la espera de que nos den luz verde desde las autoridades competentes para que nuestros aficionados tengan un estadio seguro y puedan volver tan pronto como sea posible. Gracias a Monchi, al que hace casi dos años traímos de nuevo a casa en la que sin duda considero que ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado como presidente. Gracias Ramón, porque una vez más lo has vuelto a hacer. La propuesta de este Consejo de Administración, para que la apruebe la Junta General, es que el resultado del ejercicio, 1.183.307 euros, se destine 413.868 euros a dividendos y 769.439 euros a reservas voluntarias. La cifra de negocios que prevemos obtener son 182 millones. Estimamos unos beneficios por traspaso a lo largo del ejercicio de 42,8 millones y otros ingresos menores por 1,4, lo cual apuntaría de cumplirse nuestras previsiones a 226,6 millones de euros de ingresos. Quiero decir una cosa para terminar a todos los sevillistas que hay aquí. Allí al fondo, al final, hay una cosa que se llama la sexta Copa Europa League. Eso lo hemos hecho entre todos. Eso ha sido a base de sufrimiento de todos los sevillistas, nuestros desde muchísimos años, de nuestros antecesores a los que hemos puesto muchísimo dinero cuando las cosas estaban mal y a los que jóvenes ahora siguen sacando su abono. Esos son los sevillistas, los que hemos hecho todo lo posible por nuestro club. Y esos son los que tienen que estar aquí representados, los sevillistas de verdad. Gracias por ver el video.